Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que si amigos, vamos a ver todos los cambios sobre el reward de Olaf y el reward de Swain Que van a llegar, ojo, uno va a llegar en el próximo parche y otro en el siguiente Es decir, uno en el 12.8, que es en el que estamos en el servidor del PB Y en el 12.9 acabará llegando este reward de Olaf Que os he dejado aquí una primera imagen para ir entrando en boquilla Uh si amigos, tiene escudo Así que si te gusta el vídeo y demás, deja un buen like, suscríbete al canal porque así me ayudas un montón Compártelo con todos tus amigos y vamos al lío que me enfrío De hecho vamos a empezar con los cambios a Olaf Va a ser un vídeo un poquito quizá un pelín más largo Pero quiero que quede todo y lo más claro posible Después veremos los de Swain Dice, la actualización de alcance medio de Olaf llega hoy al PBE Dice, con la fecha de envío prevista del parche 12.9 De acuerdo, es decir, Olaf llegará dentro de dos parches del PBE Dice, no en el 12.8 Dice, poniéndolo temprano para recibir comentarios que si amigos los va a necesitar Dice, eh, para que debería estar en el PBE durante aproximadamente una semana Dice, luego desaparecerá mientras preparamos el parche 12.8 Dice, regresará al PBE cuando iniciemos el ciclo del 12.9 Dice, antes de entrar en los cambios reales hablaremos del objetivo Que creo que esto es importante para poner el contexto en los cambios que ha recibido Dice, una respuesta común al anuncio inicial fue la confusión sobre por qué sería el siguiente en la lista para la actualización Dice, Olaf tiene una serie de problemas urgentes que queremos abordar En primer lugar, él es y siempre ha sido el campeón menos profundamente jugado en League of Legends Dice, en promedio, eso es, Olaf 1 no engaña, bla 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 Si Olaf es un campeón que juegas probablemente constituyas el porcentaje más bajo de tus juegos jugados Y ha estado constantemente entre los más bajos durante muchos años En segundo lugar, es un campeón muy profesional Eso es lo que yo decía, que ahora cuando veamos los cambios Eh, yo creo que va a petarlo muchísimo en competitivo Porque el campeón se jugaba y es bastante bueno Dice, su tasa de victoria se mantiene más baja de lo que sería ideal Dice, porque tiende a hacerse cargo del juego profesional Cuando su equipo está ajustado para ganar juegos en solo queue Dice, el tercero se ha visto profundamente afectado por los cambios en los sistemas esta temporada Incluso más que otros luchadores Dice, lo que pone en forma particularmente mala con el sistema actual Dice, con estos problemas en mente, los objetivos de esta actualización Son agregar emoción significativa a su kit Es decir, que sea más divertido de jugar Dice, eliminar un poco de poder orientado a los profesionales Reducir la facilidad con la que se escapa de situaciones peligrosas con su ultimate Y frenar la rapidez con la que se le puede despejar la jungla Es decir, que la limpia rápido Dice, cuando está perfectamente optimizado Dice, por último, esta actualización debería ayudarlo a usar elementos del Jaggernaut De manera efectiva para escalar mejor que antes Lo que también debería hacerlo más resistente a los cambios futuros en los sistemas Dice, para los carriles Nuestro objetivo es preservar su habilidad en la jungla Mientras lo hacemos más accesible Mientras aumentamos significativamente su viabilidad en la top lane Y ahora nos vamos con lo gordo, con lo mandangoso Gente, novedades Pasiva Dice, daño de ataque Se ve cambiado Va a escalar muchísimo mejor De 127 en el nivel 18 127 y medio en el nivel 18 Pasaría a 148 en el nivel 18 Es decir, que le meten más daño La salud También en este caso En este caso se la nerfean un poquito Lo que es el escalado Pero al final, no, al revés Se lo mejoran Porque fijaos, en total luego sería 2275 en el nivel 18 Y aquí pasaría a 2360 Y luego también tenemos cambios en el maná Que luego también se lo mejoran Porque fijaos, le aumenta mucho el escalado de maná Pasaría de 1030 al final A 1336 Con un más 60 de maná por nivel La verdad es que, pues, oye Esas son las estadísticas base Ahora nos vamos con la pasiva La rabia de Berser Que dice Le han elaborado Dice, para otorgar una efectiva máxima En o por debajo del 30% de salud Es decir, que ahora es más efectivo Dice, velocidad máxima de ataque otorgada Ahora es un 99% Pasaría a 40 más o al 100% Es decir, que va a escalar mejor Y ahora lo nuevo que tiene Es que ahora otorga hasta un 12 De 12 a 35% De robo de vida Dice, según la vida faltante de Olaf Tócate las pelotas Ahora tiene Lifesteal metido en la pasiva Ahora, atención con la Q Porque esto me parece también increíble Ahora, esto es nuevo Destruye armadura Durante 4 segundos al golpear a un campeón Pum, 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 papá Destruye 25, 27.5 30, 32,5 Y 35% de la armadura Durante 4 segundos al golpear a un campeón Tócate las pelotillas Le bajan el daño Pero solamente al principio Fijaos que al final Sigue teniendo 260 Es decir, que escala igual Un poco más malo Al principio, luego mucho mejor Alcance mejorado El mínimo ahora es De 300 pasa a 425 Los costos de mana Atención Se los bajan Porque antes era 60 en todos los niveles Ahora es 40, 45, 50 55 y 60 Es decir, que mejorada al tope Gasta el mismo mana que antes En todos los niveles Eso sí, le han metido un segundito más de enfriamiento Y ahora pues el enfriamiento de la reutilización De coger la hacha Pues también lo han cambiado Lo han nerfeado De 4.5 segundos A 5 segundos ¿Qué os parece la Q? A mí me parece el antitanque total Pero no solamente eso La W La han modificado Porque va a ser renombrada seguramente Los golpes sanguinarios ¿Vale? Ahora Reinicia Tiene nuevo Reinicia el ataque básico De Olaf Perfecto Nuevo Obtiene Atención Obtiene 70 115 160 205 250 Más El más 25% De la vida faltante de Olaf Como escudo Durante 2,5 segundos Toma Que toma Papá ¿Qué le han hecho? Le han quitado Ya no le da robo de vida ¿Por qué? Porque lo tiene en la pasiva Y ya no amplifica la curación de Olaf En función a la vida faltante Porque también Ya lo tiene en la pasiva Pero sí que seguimos con lo demás Porque velocidad de ataque Fijaos como cambia Es decir Durante el más Bueno Por el porcentaje Durante 6 segundos Se la nerfean Se la nerfean un poquito 10 puntos De porcentaje Y le quitan 2 segundos Y luego el enfriamiento Aquí es donde vienen también los cambios Que realmente lo que hace es equilibrarlo Pasa de 16 segundos en todos los rangos Al máximo rango Se queda en 10 segundos 6 segundos Menos que antes Pues que realmente veremos Como acaba impactando Esta habilidad Ahora en Olaf Lo dicho Quiero que os vayáis reportando En los comentarios De que opináis esto A mi me parece Locurote No soy muy jugador de Olaf Pero los cambios que hemos visto ahora mismo A mi me parecen Bastante potentes Y ahora tenemos Cambios en el Ragnarok En la ultimate Y es que ahora dice Nuevo Dice golpear a un campeón Con un ataque básico O con la E Extiende la duración del Ragnarok A 2,5 segundos Y Olaf Puede actualizar Ragnarok Indefinidamente Que quiere decir eso Que puede tenerla activa Todo el rato Mientras esté pegando El tío puede tener el Ragnarok A mi me parece una locura Duración Ahora eso si Baja de 6 segundos Que está con el Pues pasa a 3 Pero claro Es que se puede reiniciar Y le quitan Le eliminan Lo de la resistencia adicional De la pasiva del Ragnarok Ya no se pierden Mientras dura el lanzamiento No se vosotros Que opináis De estos cambios Del reward de Olaf Pero a mi me parece Que está Extremadamente potente De todas formas Como digo Hace falta testearlo Hace falta verlo en profundidad Y seguramente os traiga Un gameplay Del propio campeón Lo más pronto que pueda En el servidor del PVE Y ahora nos vamos a ir Con los cambios A Swain Que de hecho Swain si que podría llegar En este próximo parche Y que seguramente Va a estar sujeto A más cambios Que Olaf Le eliminan Lo del tema De poder rutear A los enemigos Y el poder atraerlos Ahora ya pues No puede atraerlos Como estáis viendo aquí Y ojo cuidado Porque es una pasiva Como que se lo hacen Para que el campeón En sí Este mejor Y es que ahora Se va a curar Muchísimo más Va a ser mucho más Curaciones Porque fijaos Que pasarían A 4, 5, 5 7% y 9% Dice Por nivel 1, 6 11 y 16 Antes solamente Tenía 3 niveles 1, 6 y 11 Ahora le meten También el 16 Y vamos Para el máximo de vida Y también ahora Se cura por fragmento Pasa de 5 a 12 Como veis Le quitan esa pasiva Que tenía más de utilidad Y demás Pum Directamente Para que el campeón En sí Se chete más También tenemos aquí Cambios en la Q Fijaos que le mejoran Los costos de mana Como estamos viendo aquí Los cooldown También se los mejoran Bastante Sobre todo en early game Fijaos que pasa De 9 segundos a 7 Pasa 7, 6, 5, 4 y 3 segundos En este caso También le mejoran El daño Como veis Tiene el escalado El del 40% de AP Es igual Pero el resto Es un poquito más Vale 5 puntos en concreto También le mejoran El porcentaje De escalado Bueno aquí El daño adicional En porcentajes Fijaos ahora Antes era 15, 20, 25, 30, 35% Ahora es 12, 22, 32, 42, 52 Más El 10% de AP Es decir Escala de una manera diferente Y también tenemos Que el máximo de daño También en este caso Sí que se ha visto Tiene más aquí Pero luego le cambian Un poquito El porcentaje de AP Pero en cuanto a tema De daño Escala mucho mejor Ahora tenemos Que también la W En este caso Le mejoran los costos De mana También se los bajan Bastante En este caso 30 Y ahora tiene nuevo Que puede tener Como una especie De display Con un rango similar A la Bueno nos pone La ultimate De twisted fate Y la R De nocturne Es decir Que ese va a ser Pues el tema De la visión Del emperador De acuerdo No verme La E Ahora como veis Es nueva ¿Por qué? Pues que ahora Tú puedes reactivar Vamos Puedes Atraer A todos los campeones Que estén Ruteados Con no verme Es decir Antes era con la pasiva Ahora es con la E Y también tenemos Que el cooldown Porque esto es lo tocho El cooldown Se reduce un 20% Durante La ascensión demoníaca Es decir Durante la ultimate Y ahora nos vamos a ir Con la ultimate De Swain Que la verdad Es que tiene bastantes cambios Fijaos La ascensión demoníaca Para empezar Le bajan el cooldown A la mitad También vemos cambios Un poquito En lo que es El drenado Por segundo Es decir Que le meten Un poquito más de daño Pero luego Corrige un poquito En cuanto a la Mejora Con AP Y también tenemos La curación De acuerdo Que se la modifican También un poco En este caso Se la mejoran También tenemos Que le eliminan Pues el hecho de la vida De acuerdo Ya no escala con vida Ni 125 Ni 200 Ni 275 Nada Pero ahora Cuando tiras O cuando estás Casteando Pues la ultimate Swain gana Pues 50 De poder demoníaco De hecho Puede estar Drenando Bueno Puede estar Aquí Drenando Y lo puede tener Cada 10 segundos De hecho Mientras esté Observiendo Swain Enemigos Por el tema Del Del drenado Obtiene 20 De demon power De acuerdo De poder demoníaco Por segundo Y después De 3 segundos Pues Swain Puede hacer Boom No Explotar Y tener La segunda Ultimate Que es lo que vamos a ver Ahora Le mejoran Muchísimo El tema De daño 100 150 200 Más el 50% De AP Que tiene en la actualidad Se lo mejoran A 150 225 Y 300 Más el 60% De AP Que se lo mejoran Y atención Porque aquí tenemos Novedades Y es que ahora Da el demon flay Lo que hace Es que puede reducir La velocidad de movimiento Es decir Ralentiza Hasta un 60% De cayendo Después de 1.5 segundos Es decir Hasta el 1 Hasta un segundo y medio 60% Y luego va decayendo Me parece Una auténtica barbaridad Y aquí tenemos Que cuando estás Casteando el ascenso demoníaco Es Swain Puede utilizar El demon flay Una vez Sin que Atención Sin que La ultimate Es decir La ascensión demoníaca Se termine Ojo Cuidadito Y luego ya lo único Pues que ahora mismo Ya no recupera Esa vida base Cuando está drenando La verdad es que me parecen Cambios muy interesantes Que como digo Voy a intentar testear Y voy a intentar Traeroslos Un poquito mejor Pero realmente Lo que quieren es Que Swain tenga Un poco más de presencia Por sí mismo Eliminando un poco Quizá Ese tema de ser soporte Que pueda tener Mucha más presencia Con la ultimate Y que sea un poco Más determinante No sé vosotros Que os parece Tanto el reward de Olaf Como el de Swain Quiero que me lo comentéis En los comentarios Y demás Así que sin más Un super saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo amigos Adiós